El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, indicó que este lunes la gran mayoría de las escuelas de todos los niveles en el estado regresaron a clases, sin embargo, hay excepciones. Señaló que al momento se tiene un recuento de 462 escuelas con reporte de daño, de estas han sido censadas 312. En la medida que avance la rehabilitación de caminos y la limpieza de escuelas, los planteles pendientes podrán reabrir sus puertas para regularizar así las clases presenciales. Edwin Zaratimágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.